Al fin y al cabo, esto se trata de lo flexibles que son quienes tienen mucho dinero, porque pareciera que no les importa el aumento de precios. Muy buenos días, Andrea. Buenos días. Yo creo que sí les importan, pero siguen comprando. Ayer hablamos de Karen, propietaria de Gucci, Hermes y L'Oreal. Todo depende de quiénes son los clientes y de su ubicación geográfica, pero los súper ricos siguen gastando a pesar de los aumentos de precios. Como sabemos, el número de personas que compra artículos de lujo por ostentación, particularmente en los Estados Unidos, ha bajado. Por otro lado, ese tipo de comprador en China se ve afectado por algunos de los problemas económicos que atraviesa la región. Pero los peces gordos siguen gastando y viajando, aunque menos que antes de la pandemia. Esto está teniendo un gran impacto en las tiendas duty-free y China quiere que la gente compre en el país, como por ejemplo en Hainan. Eso podría estar relacionado con la escasez. Aquí hablamos bastante sobre las nuevas gafas Apple lanzadas la semana pasada, las cuales son difíciles de conseguir y las están revendiendo en el mercado de segunda mano por 5 mil dólares. Me recuerda a la estrategia de crear escasez y demanda de Hermes. ¿Tiene algo que ver con eso? Esta es una marca tan exclusiva, que si has estado en una lista de espera durante años para conseguir un producto, y no lo compras tú, otro lo hará. Así es. Hay listas de espera para los productos más emblemáticos. Hermes está teniendo problemas para satisfacer la demanda. Eso significa que cuando la situación se complica, la empresa puede seguir funcionando gracias a que hay clientes en espera. Y si recibes una llamada o un correo electrónico que dice que tu bolsa Hermes está lista, pero no tienes el dinero suficiente para comprarla, habrá otra persona en espera que sí lo tiene. ¿Qué hay de nosotros, del resto del mundo? Buena pregunta. Bueno, a decir verdad, no puedo hablar en nombre de todos, y menos de la reina de Inglaterra aquí presente, que ahora ha podido recuperar su pasaporte inglés. Creo que deberíamos decir claramente qué quiere decir lujo aspiracional. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De unas mil libras, unos mil dólares? Creo que hasta mil libras o mil dólares, la cual no es una cantidad pequeña de dinero, pero aún así clasificaría como aspiracional. Y lo que todas las marcas de lujo quieren, es hacer que sus productos sean más deseables. Quieren que los productos que ofrecen sean más caros, pero también más deseables. Quieren que estas marcas atraigan a compradores con alto poder adquisitivo. Eso es de lo que Karen habló mucho ayer, cuando se refirió específicamente a Gucci, y dijo que la compañía creció con sus clientes aspiracionales, y que también quiere crecer con los de alto nivel. ¿Y qué me dices de los cosméticos? ¿Existen cosméticos de lujo chinos emergentes que podrían dejar fuera del mercado a empresas como L'Oreal? Sí, estamos siendo testigos de ello. Esa ha sido la tendencia durante un tiempo. Y como ahora hay más consumidores chinos que se quedan en casa, estos se sienten más atraídos a consumir ese tipo de productos a los que te estás refiriendo. Justo antes de Navidad, vi una investigación sobre los productos que quieren las jóvenes chinas adineradas, y el crecimiento del mercado de belleza nacional, sin duda alguna, es un factor que está desafiando a empresas de reconocimiento mundial como L'Oreal y Stee Lauder. ¿Qué nos puedes contar acerca de los números que está registrando la marca en Estados Unidos? Me estoy refiriendo a L'Oreal, porque también vimos que Stee Lauder estaba recortando gastos. ¿Hago bien en comparar a Stee Lauder con L'Oreal? Por ejemplo, Stee Lauder anunció recientemente que eliminará el 5% de su fuerza laboral. Por favor, cuéntanos cómo está la situación en estos momentos. Todo se trata de lo atractivos y lujosos que sean sus productos. Todo se basa en la atractividad de las marcas y en atraer a consumidores jóvenes. Y aunque a Stee Lauder le fue muy bien hace unos años con productos como Mac, hay signos de interrogación sobre si tiene suficientes productos en el mercado destinados a clientes jóvenes, si ofrece opciones suficientes para atraer a esa generación que parece estar obsesionada con la belleza en TikTok, lo cual, francamente, es un desafío para todas las empresas de cosméticos. Pero hay buenas noticias al respecto, ya que ahora hay una preferencia hacia un look de belleza muy prolijo, y más recientemente ha resurgido esa estética estilo esposa de mafioso, la cual tiene que ver con el uso de maquillaje muy llamativo, el contouring y los cosméticos de colores que ya vimos en 2016. Si eso se vuelve tendencia y se renuevan las ideas estéticas, podría ser muy bueno para estas empresas. Pero esas tendencias de TikTok a veces no duran y no siempre tienen éxito.